se abre la sesión el acta de la sesión ciento quince se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones el acta de la sesión ciento diez dieciséis queda a disposición de la comisión el señor secretario dará lectura a la cuenta ofrezco la palabra don Hernán señora presidenta señores diputados la siguiente a la cuenta de esta sesión nota de la biblioteca del congreso nacional mediante la cual pone a disposición de la comunidad parlamentaria el boletín de ejecución del presupuesto de la nación al mes de julio del dos mil veinte elaborado por un grupo de profesionales del área de economía de la asesoría técnica parlamentaria de la biblioteca una nota de la bancada del partido comunista en la cual informa que el diputado señor Boris Barrera Moreno reemplazará en esta sesión a la diputada señora Carmen Herz y una nota de la jefa de bancada del comité mixto humanista en la cual informa que en esta sesión la diputada señora Pamela Giles será reemplazada por el diputado señor Esteban Velásquez esa es toda la cuenta señores diputados y le agrego para su información presidenta que además se han conectado a la a la comisión el diputado señor Balton Luz el diputado señor Boris Barrera y el diputado don Diego Chávez muy bien ofrezco la palabra eh sobre a la señora y señores diputados para adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta no hay solicitud de palabra presidenta ofrezco la palabra sobre asuntos varios tampoco se ha solicitado la palabra presidenta eh hago presente que esta sesión se celebrará de manera telemática está en todo a través de la aplicación así es ya y la sesión eh ha sido citada con el objeto de tratar la siguiente tabla primero proceder a la votación en general del proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Nullado Álvarez Doña Jenny de los diputados señores y la vaca Labra Leiva y Velásquez don Esteban que modifica el código civil para establecer la imprescindibilidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas boletín número doce cuatro cinco siete guión diecisiete y comenzar el segundo punto con el estudio de los siguientes proyectos de ley refundido a el iniciado en moción de los diputados señores mulet ascencio gonzález don rodrigo mesa soto don leonardo velázquez don esteban y velázquez don pedro y de las diputadas señoras carvajal castillo y sepúlveda doña alejandra que modifica la ley diecinueve mil dos cinco tres que establece normas sobre protección fomento y desarrollo de los indígenas y crea la corporación nacional de desarrollo indígena para consagrar el derecho a la identidad indígena boletín número once ocho veintitrés guión diecisiete ve el inicio en moción de las diputadas señoras hernando girar diluyado parra pérez doña joana y pérez doña catalina y de los diputados señores mesa velázquez don esteban velázquez don pedro y vidal que modifica la ley diecinueve mil dos cinco tres que establece normas sobre protección fomento y desarrollo de los indígenas y crea la corporación nacional de desarrollo indígena para reconocer el derecho de quienes tengan tal calidad a consignar en sus cédulas de identidad la etnia a que pertenecen boletín número doce nueve veintinueve guión diecisiete don Hernán para eh proceder la votación en general solicito a usted nos puede hacer una breve explicación respecto al primer proyecto presidenta eh respecto del primer proyecto que está que está en la tabla de hoy día consta de un solo artículo pero varios diputados han manifestado en el se han manifestado en el sentido de que se abra un un periodo de de indicaciones al al texto además señora presidenta le comunico que eh se han comunicado con la comisión están contactados con la comisión también el diputado señor Cristóbal Ruti Coechea y el diputado señor Raúl Saldivas Gracias don Hernán y la votación podría ser en general ahora y dar plazos para las indicaciones que eh diputados han solicitado ahora debiéramos establecer esos plazos con lo cual le solicito eh que también el tiempo que pudiéramos tener para que los diputados y diputados puedan ingresar sus indicaciones. Don Hernán. Claro presidenta. Eh si usted gusta primero colóquelo en en votación en votación el proyecto y enseguida se acuerda el el plazo para presentar indicaciones que podría ser perfectamente hasta el el próximo martes seis de octubre entiendo que es la fecha de tal manera de que nosotros para el día miércoles pudiéramos tener preparado un comparado. Estamos con el quórum y por y por los tiempos en los cuales tenemos que abordar un siguiente proyecto. Podemos proceder eh a llevar a cabo la votación señor secretario. Así es. Para que pueda tomar la votación a las diputadas y diputados presentes. Muy bien empezaré por. Eh diputado señor Bartolú. A favor. A favor. Diputado señor Barrera. A favor. Don Boris. A favor. Diputado señor Célis. Diputado señor Crispi. A favor. Diputado señor Cuevas. Diputado señor Velázquez. A favor señor secretario. Diputado señor Jiménez. A favor. Diputado señor Molina. Diputado señor Saldívar. A favor señor secretario. Diputado señor Chalper. Atención secretario. Diputado señor Urruti Coechea. Don Cristóbal. Don Cristóbal el audio. Sí. Atención secretario. Ya. Diputado señor Venegas. Diputada señora Nullado. A favor. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Siete votos a favor. Cero en contra. Dos abstenciones. Correspondería entonces presidenta ahora fijar el plazo para la las indicaciones. Podría ser de acuerdo a las sugerencias que usted nos hacía hasta el próximo martes seis. Si hay acuerdo. Octubre si hay acuerdo en un horario que sería importante que también nos señalaran para que no tengan las dificultades de poder procesar todas aquellas indicaciones. señora presidenta eh podría cambiar en algo la eh la idea planteada anteriormente que sea que sea hasta las veinticuatro horas del día lunes cinco de tal manera que el martes nos permitan preparar el comparado y enviárselo a todos los señores diputados. Ya. Hasta el día lunes cinco a las cero cero horas. Ya. Pudiera solicitar el acuerdo. Habría acuerdos señores diputados. Señor Jiménez. Diputado Jiménez. De acuerdo señor Chalper. Diputado señor Chalper. Efecto positivo el silencio. Ya. Eh señor Saldívar. Señor Barrera. Señor Bartolo. De acuerdo. Don. Esteban. De acuerdo. De acuerdo. Don Cristóbal Urruti Covechea. Don Cristóbal. De acuerdo. Diputado Anullado. De acuerdo. Por unanimidad. Hasta las veinticuatro horas del día cinco de julio. Cinco de octubre, perdón. Cinco de octubre. Del dos mil veint. Presidenta, puede continuar con la segunda parte. Ya. Bueno. Ya se ha establecido la fecha y el horario para la entrega de las indicaciones. Ahora vamos eh a proceder por el inicio del estudio. Hay un ruido, ¿Cuál será? Sí, es un ruido que no proviene de de nosotros. Está comunicada recién con nosotros también la diputada señora Cristina Gerardi. Ya. Eh justamente vamos a dar inicio al estudio de los siguientes proyectos refundidos. Y saludar a todas las diputadas y diputados que están presentes. Eh para lo cual el inicio en moción de los diputados señores Muleta, Asencio, don Rodrigo, Mesa, Soto, don Leonardo, Velázquez, don Esteban, y Velázquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Carvajal, Castillo, y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la ley diecinueve mil dos cinco tres. Ya lo había leído antes, pero para quienes se están incorporando, que establece normas sobre protección, fomento, y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para consagrar el derecho a la identidad indígena, boletín número once, ocho veintitrés, guión diecisiete, y también el proyecto iniciado en moción de las diputadas, señora Hernando, Girardi, Nullado, Parra, Pérez, doña Joana, y Pérez, doña Catalina, y de los diputados, señores Mesa, Velázquez, don Esteban, Velázquez, don Pedro, y Vidal, que modifica la ley diecinueve mil dos cinco tres, que establece normas sobre protección, fomento, y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer el derecho de quienes tengan tal calidad a consignar en su cédula de identidad la etnia a que pertenecen, boletín número doce, noe, veintinue, guión diecisiete. Don Hernán me va a ayudar con el procedimiento con respecto a ambos proyectos que fueron refundidos, y para poder también ordenarnos con respecto a las diversas audiencias que se van a llevar, y ofrecerle la palabra a los autores de los proyectos que están aquí presentes, el diputado Esteban Velázquez, y la diputada Girardi, el cual ofrezco la palabra, diputado Esteban Velázquez. Gracias, presidenta. Le agradezco además que como comisión hayan colocado en tabla la discusión de este proyecto, que en algún momento lo habíamos conversado aquí al interior de esta misma comisión, y efectivamente usted lo ha señalado muy bien, nos motiva la presentación de este proyecto en junio del año dos mil dieciocho como una manera de aportar, nos parece que hoy día uno de los temas trascendentales es la discusión nacional, es la consideración, espero reconocimiento, de los pueblos originarios, que va a ser parte del debate en este proceso constituyente, y algunos aspiramos a que tengamos a futuro un Chile plurinacional. En ese contexto nos parece que este proyecto bien puede ser un aporte a ese debate y a este reconocimiento como un paso a la transformación esta de reconocer hoy día a los nuevos pueblos que contemplan la ley indígena, mañana serán otros tanto como los que estamos discutiendo al interior del Congreso, y en nuestro proyecto, en resumidas cuentas, lo que pretendemos es consagrar este reconocimiento del derecho a la identidad en los instrumentos públicos de identificación en general, en la sede de la identidad, y otros así correspondientes que van a ser parte del debate. Nos parece a nosotros que, junto con la nacionalidad chilena, todos aquellos que puedan acreditar su pertenencia a la etnia, a través de cómo lo establece CONAVI, esta ley indígena, y eventualmente tengamos presente que más de dos millones de personas se reconocieron parte de una etnia en el último censo, una cifra importante y sobre todo una temática importante en el último fenómeno de este proceso social que estamos viviendo en Chile, así que creo que este puede concretar un buen concepto de reconocimiento que además surja de la Cámara de Diputados, de esta comisión presidenta que usted está liderando, y por eso que nos parece muy oportuno además, bueno, realmente que sea en este momento en que se haya iniciado la discusión previo a una etapa importante como la que se viene. Esperamos que con todos los alcances, reflexiones y antecedentes que nos puedan aportar los respectivos invitados, los propios diputados y diputadas permanentes de esta comisión, podamos finalmente reconocer la identidad indígena y que sea esta Cámara la que propice con mucha fuerza un resultado positivo. Eso es presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Esteban Velázquez. Ofrezco la palabra, la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidenta Emilia Nullado. Primero, felicitar a la comisión efectivamente, como planteaba el diputado Velázquez, de haber puesto este proyecto en tabla en la comisión. Y yo solamente quiero recalcar la profundidad del proyecto, porque si bien es un tema que tiene que aparentemente ver con los trámites, o sea, de que aparezca la etnia mencionada en la cédula de identidad y que también el registro civil nos genere obstáculos para que los atuendos típicos de cada cultura puedan aparecer en la foto del carne de identidad, es bastante, o sea, tiene mucho más profundidad que solo el mero hecho de influir sobre la cédula de identidad. Esto tiene que ver con un reconocimiento mucho mayor, y tiene que ver con la comprensión de lo que es la cultura para una sociedad. Todas las sociedades humanas, todas, sin excepción, se desarrollan en culturas propias, y que es cultura que las distingue en una de otra. Una sociedad se distingue de otra a través de su cultura, a través del lenguaje fundamentalmente. El lenguaje es el que hace y es el que se convierte en el vehículo de transmisión de esta cultura y de construcción de esta cultura. Y claramente, dentro del lenguaje, no está solo el lenguaje verbal, está el lenguaje gestual, está el lenguaje de las imágenes, de lo que nos hace personas con una identidad propia y con una cultura propia. Chile ha sido un país terriblemente maltratador con sus culturas originarias. Es un tema que lo hemos visto a lo largo de la historia, pero también a lo largo de la historia legislativa de nuestro país, donde todavía ni siquiera hemos logrado que Chile reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios. Nosotros llegamos, Chile se formó con un país que a través de la conquista, a través de la exterminación y la eliminación de un pueblo por parte de otro, de un pueblo dominante que quiso hacer desaparecer a través de la historia con distintos mecanismos en las etnias originarias. Los verdaderos, no voy a decir dueños, porque el concepto de dueños o de propiedad no está en las culturas originarias, pero sí que son aquellos que realmente formaban parte de este territorio y que tenían una relación con este territorio de armonía y de construcción y de autosatisfacción, ¿no? Con respecto al territorio y el cuidado del territorio también que le dieron las comunidades originarias y que este hombre blanco, este hombre invasor, aunque suene cliché, lo vino a destruir, ¿no? Y hay distintos tiempos y distintas formas de destrucción que ha empleado la cultura chilena, por decirlo así, contra sus pueblos originarios, y uno de ellos es el no reconocer, el no permitir que las identidades de cada uno de estos pueblos originarios se expresen. Si bien el carnet de identidad es un elemento que tiene que ver con la cultura chilena, lamentablemente se le exige a todos los habitantes de esta nación, sean o no se consideren chilenos o no, se consideren o no pueblos distintos, como son las etnias mapuche, las etnias maras, los diaguitas, todo lo que hay a lo largo de nuestro país que tengan una identidad propia, el carnet de identidad se le exige por igual, ¿no? Y lo que creemos como mínimo en este proceso de reconocimiento y de recuperar aquello que el país dice que quiere hacer, que tiene que ver con el respeto, el reconocimiento y el respeto a la existencia de las culturas originarias, es que ellos puedan expresarse en su lenguaje. Uno es la lengua, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una deuda enorme de que Chile no ha permitido que en las regiones donde hay una lengua propia, donde hay etnias, estas puedan mantener y promover el uso de la lengua originaria, como es el mapugunguni, como es la lengua aymara y otra, ¿no? Ahí no hay promoción por parte del Estado respecto de eso, pero sí yo creo que esto debiera empezar con señales claras como esta, ¿no? Donde no solo yo puedo tener un carnet de identidad que me dice que formó parte de un territorio nacional, pero que además me reconozca en mi diversidad cultural, que es el pertenecer a una determinada etnia y el que esa etnia se manifiesta y su imagen es el atuendo que usan los pueblos originarios si es que la persona tiene apego a esta imagen y a este tipo de lenguaje corporal. Yo creo que es muy importante esto, presidenta, creo que una señal inicial en todas las tareas pendientes que tiene el Estado chileno con los pueblos originarios, pero si no hay cultura, no hay humanidad, ¿no? Si no hay si no se le reconoce la cultura a un determinado pueblo, no se le reconoce a su humanidad, porque la humanidad de las sociedades humanas, valga la redundancia, se manifiestan fundamentalmente a través de su cultura. Negarle la cultura, negarle la manifestación de su cultura, es negarle la humanidad. Y por eso creo que es tan pertinente también que este proyecto esté siendo visto en la Comisión de Derechos Humanos, porque tiene que ver con eso, con el respeto a la humanidad, con el respeto al otro, con el respeto a la autoridad. Y yo espero que este proyecto efectivamente pueda ser tramitado con seriedad, con profundidad y con respeto por nuestros pueblos originarios. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Claramente ha expresado usted con mayor precisión el contenido del proyecto. Es ambos proyectos que están refundidos. Nos gustaría que en la siguiente comisión, tal vez, don Hernán podría sugerirnos ahí, y está también el profesional de la biblioteca del Congreso, Matías Mesa, para poder hacernos, tal vez, el, la minuta con respecto a ambos proyectos, que si bien son muy similares, pero no igual, en el cual, como se profundizaba la diputada Girardi respecto al atuendo, no necesariamente tiene que ver, tal vez, con la identidad como tal, sino también como esta, se genera también a través de la cédula de identidad, la posibilidad de que muchos han tenido, y varias dirigentes, sobre todo, machis y loncos, la dificultad de que no se les permite usar el atuendo cuando ellos le tienen que tomar la foto, y por lo tanto no queda registrado en su cédula de identidad, tampoco al pueblo al que pertenece, como lo señalaba el diputado Velázquez. Entonces, creo que sería importante aquella minuta aclaratoria respecto a ambos proyectos refundidos, y donde pudiéramos también desde ya invitar al director del registro civil, porque es necesario que posteriormente él le vaya haciendo el seguimiento a este proyecto, para tener tal vez una audiencia más con algunos dirigentes o representantes de pueblos indígenas, y este no es un proyecto que nos debiera tener tal vez dos, tres sesiones ocupadas, sino que pudiéramos votarla en una segunda sesión, que es lo que le propongo. Entonces, yo considero también que sería importante, don Hernán, poder establecer estos acuerdos, pero también quiero que se los pueda consultar a las diputadas y diputados presentes, y también al profesional Matías Mesa, quien nos acompaña a ver aquella disposición y posibilidad para la sesión siguiente. Ofrezco la palabra, don Matías, por favor. Sí, presidenta, una minuta para la próxima semana podríamos comprometer, no estoy seguro si alcanzaría a hacer propiamente un informe, porque estoy con bastantes cosas, pero una minuta sí, por lo menos, o una presentación quizás para exponer los aspectos principales que que podamos encontrar en la en el estudio del de los proyectos. Ya, muchas gracias. Don Hernán. La otra proposición sería la que usted está haciendo, presidenta, de invitar a a la próxima sesión al director del del registro civil. ¿Le parece? A menos que se quieran también invitar a otras, a otros dirigentes de las diferentes señas. Sí, pero nos da para dos solamente por los tiempos para que se aprovechen y puedan hacer consultas o sugerencias a los diputados y las diputadas. Quiero preguntarle para que ellos también a lo mejor nos van a poder indicar la posibilidad de eh recomendar en una sesión siguiente a otros invitados, pero pudiéramos tal vez en dos sesiones, por lo menos ya tener desarrollado este proyecto. Ofrezco la palabra. Está también en la presente en la sesión, señora presidenta, el diputado don Mario Venegas. De acuerdo. Les saludo, diputado Venegas. Don Hernán, ¿hay solicitud de la palabra? No, presidenta, si no, no se ha solicitado la palabra, entonces habría que tomar, sí, el el don Matías Mesa no nos ha pedido. Ya, ofrecemos la palabra a don Matías. Sí, presidenta, eh, si si tienen planificado hacer dos sesiones adicionales a esta, y fuera posible que, o sea, si fuera útil para la comisión, que el informe estuviera para la segunda sesión, digamos, o sea, para la del catorce de octubre, eh, yo le agradecería si pueden considerar eso para poder hacer el estudio con con mayor detención. Ya, y para la siguiente sesión pudiéramos tal vez invitar al director, pero también debiéramos invitar a algún algún representante de pueblo con respecto a la información que nos pudiera dar y las dificultades que han tenido muchos también con el poder solicitar su cédula de identidad que les permita a ellos utilizar el atuendo y también el poder incorporar el pueblo al que pertenece. El diputado don Esteban Velázquez ha solicitado la palabra, presidenta. El diputado Velázquez, ofrezco la palabra. Sí, presidenta, dentro de los invitados que que debemos considerar, eh, sin duda, deben haber dirigentes de comunidades andina, en este caso, eh, sugeriría al presidente del Consejo de Pueblo Atacameño, que más o menos la cuestión ha estado participando en algunos debates en razón de de los pueblos andinos particularmente, con Sergio Cudillos, como para que lo tengan considerado y y podría ser posible que la próxima sesión. Y que consideremos para la próxima sesión. Me parece. Sí. Para que nos puedan dar además los antecedentes. ¿Ya? Diputado, señor Velázquez, que no nos pueda proporcionar a la secretaría los los datos de del correo para poder del consejo. De acuerdo, internamente le hago llegar los antecedentes. De acuerdo. Ofrezco la palabra. ¿No se ha solicitado la la palabra, señora presidenta? Ya. Pues, estaríamos dando cumplimiento al objeto de esta sesión, entonces, no hay palabra solicitada. Así es. Ya comprometimos con don Matías para la segunda sesión, convocar a dirigentes del Consejo del Pueblo Tacameño, también al director del registro civil. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Adiós. 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 Adiós.